Como quisiera tenerte entre mis brazos Como quisiera sentir tu suave pie Como quisiera tener una caricia Gozar de las delicias de tus besos de miel Como quisiera tener una caricia Gozar de las delicias de tus besos de miel Pero es que tú No me paras bolas, no me sonríes No me saludas cuando pasas por mi lado Ni siquiera una mirada Y yo que me estoy muriendo de antojitos por tu amor Pero es que tú No me paras bolas, no me sonríes No me saludas cuando pasas por mi lado Ni siquiera una mirada Y yo que me estoy muriendo de antojitos por tu amor Como quisiera compartir una tu almohada Mirar el sol cuando comienza a amanecer Como quisiera mirarme tus pupilas Sentir como es que miras mi cuerpo de mujer Como quisiera mirarme tus pupilas Sentir como es que miras mi cuerpo de mujer Pero es que tú No me paras bolas, no me sonríes No me saludas cuando pasas por mi lado Ni siquiera una mirada Y yo que me estoy muriendo de antojitos por tu amor Pero es que tú No me paras bolas, no me sonríes No me saludas cuando pasas por mi lado Ni siquiera una mirada Y yo que me estoy muriendo de antojitos por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!